Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de ex pareja, segunda semana de marzo. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del tarot egipcio para ver la energía predominante de cada pregunta que vamos a hacer. Completamos con baraja Rider White Rosa Cruz, sacamos dos consejos del tarot Oshosen y sacamos un consejo de Lenormand para darle ese broche final a la lectura. Tauro, increíble la cantidad de vistas que tuvo el vídeo de la semana pasada. Lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Te recomiendo que también lo mires si todavía no lo viste. La verdad que sobrepasó todas mis expectativas. Tauro, me encantó la cantidad, más de 10.000 vistas. Impresionante, así que estoy súper motivada para darte este vídeo y este nuevo enfoque. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará al respecto? Te recomiendo, como dije antes, que veas el vídeo. Si tú sos luna y ascendente, son Tauro, claramente este vídeo es para vos. Como siempre digo, Tauro, conectá con la lectura, con el mensaje que se adecua a tu vida, con lo que va con vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro taurino o taurina. Mis bellos taurinos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. Miren qué lindo, nuevo anillito. Tortuguita, se le mueve la cabecita. Impresionante, son mis amuletos talismanes de la lectura. Como estaba diciendo antes, que actives esa campanita, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. Así que activala para que te aparezca el vídeo la semana que viene. Que no te pierdas los streaming tarot en vivo. Tauro, están re divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con ese super like. Si querés una lectura privada, escribíme a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal están todos mis datos, ¿sí? ¿Qué siente? Perfecto, ¿qué piensa? Uy, esto. Que se vean bien las cartas. ¿Y qué era al respecto? Ok, muy fuerte tu lectura, Tauro, ¿eh? Te recomiendo que te sientes. Ok. Vamos a ver. Dos consejos, ¿oyó? La política. El éxito. Wow, supercarta te salió, ¿oyó? Bien. Y ahora la norma. El buitón. El buitón. Los peces. Ok, ok. Tauro, muy buena lectura. Vamos a empezar con tu interpretación. Déjame antes decirte. La energía que veo, la predominante de todas las cartas que salieron. Claramente es una persona que te extraña mucho, ¿eh? Está pensando mucho en vos. Está muy atenta a tus acciones, a lo que haces. Te espía por las redes sociales, te espía por las redes sociales, mira tu vida, sabe de vos y claramente anhela un reencuentro. Es lo que puedo ver, ¿sí? Signos involucrados, piscis, acuario, virgo, sagitario, géminis. Sí, leo también. Bueno, esos serían los signos. Libra, puede ser. Sí, Libra también. Bien, vamos a empezar, Tauro. En cuanto a los sentimientos, guau, qué cartas que te salieron. La templanza, el mago invertido, los enamorados, la justicia, la suma sacerdotiza. Claramente es un corazón que sigue involucrado, pero no solo eso, sino que tiene pensamientos a futuros, anhelos, ganas de que se den, de que estén juntos. Es una persona que realmente tiene un corazón súper solo. Está muy sola y lo siente. Siente la soledad. Y por más que piensa y piensa y medita a ver qué hago, qué hago con esto, con lo otro, yo creo que la única conclusión que viene siempre es que quiere estar a tu lado. Que voló la carta. Que quiere volver a conectar con vos, ¿sí? Donde... Esta carta es súper demostrativa. Habla mucho sobre que sos su pilar, su yin y yang. Está súper claro. Voy a agarrar la carta que voló encima re lejos. Ok. Bueno, si sos suscriptor del canal, ya de tiempo sabés que estas cosas pasan. La perfección es imposible. Bien. Entonces, ¿qué pasa, Tauro? Por momentos su corazón realmente quiere comunicarse. Quiere llamarte, quiere decirte, che, mirá, la verdad, la verdad que la estropeé. La verdad que fui súper inmaduro, inmadura. No pensé en tus sentimientos. Y ahora lo estoy pagando, claramente. No sé cuánto hace que te separaste de esta persona, Tauro. Si fuese poco, yo creo que hay mucha energía de reconciliación. Es la realidad. Yo creo que es algo que no va a durar mucho tiempo la separación. Si hace mucho ya te separaste e hizo un ex que tiene varios meses encima de alejamiento, hasta quizás contacto cero. Bueno, esta persona claramente está pensando y buscando el momento para reaparecer. ¿Sí? Claramente, como dije antes, está solo, está sola. Siente en corazón vacío. Vacío sin tu presencia. En cuanto a los pensamientos, Tauro. Me sale la reina de copas, rey de espadas invertidos. Son pensamientos que ya no son iguales a los que eran antes. Si antes tenía una idea, vos decís, él o ella piensan de esta manera. Bueno, eso ya terminó. ¿Bien? Me sale el emperador. Claramente, la idea del regreso está firme. Lleno de sentimientos y de emociones. Que recuerda lo que recibió, lo que tuvo. Y eso no la deja en paz. Hizo el click. Ese click de decir, wow, cómo embarré, cómo desperdicé una oportunidad tan buena. Tan buena. Y, bueno, estás en sus pensamientos constantemente. Constantemente. Claramente, cuando conectaron sin escuchar a la gente que tienen alrededor. Y no estuvieron solos. Donde conectaron realmente. Esta persona fue sumamente feliz. Muy feliz. Ok, Di Tauro. En cuanto a las acciones a futuro. Bueno, súper fuerte. Me sale la carta del mundo. Es una persona que está muy encerrada en su vínculo. De amistades, familia. Todo lo que tiene es como que se escuda con ellos. Y es su área de confort. ¿Bien? Es su área de confort. Pero, ¿qué pasa? Los pensamientos hacia el pasado son constantes. Son constantes. Te recuerda. Te elige. Ante cualquier otra persona. Te compara. Recuerda tus modos. Recuerda claramente que fuiste una persona políticamente correcta. Que tuvo pensamientos sanos. Acciones sanas. Entonces, bueno. Más allá. Como dije antes. De todo lo que hayan pasado. Sí. Que eso claramente solo vos lo sabés. Esta persona te tiene en el recuerdo. Y acá me sale esta carta que estoy tratando de interpretarla. Y yo creo que de la única manera que nos puedo interpretar. Porque es la carta del agobio, de la sobrecarga. Yo creo que esta situación a esta persona le pesa. ¿Sí? Realmente le pesa. Y va a buscar la manera esta semana, Tauro. ¿Sí? De solucionarlo. Pero va a buscar la manera. Porque es algo que quizás ni le permita dormir. Hasta quizás incomode muchísimo con su día a día. Porque, no sé. Capaz que te estaltea las redes sociales. Y te ve súper feliz. Y dice, guau, la verdad es lo que me perdí. Yo lo veo muy direccionado a ese tema. ¿Sí? Y, bueno, claramente habla sobre las ganas de cambiar esa realidad que le está incomodando. Es una persona que está evolucionando. Está madurando. ¿Bien? Está madurando, claramente. No importa la edad que tengan. ¿Sí? Hay personas que maduran súper tarde. En las cartas de Yosén, la política y el éxito. Bueno, esta carta, claramente ya, predice lo que va a pasar. Ante cualquier pregunta que tengas, es un sí. Vas a ganar. Vas a lograr ese anhelo de tu corazón. Vas a brillar. Se va a dar. Entonces, si regresa, es un sí. Si te llama, es un sí. Si te ama, es un sí. Todo lo relacionado a lo que esta persona quiere, es un sí. Y que las cosas se van a hacer correctas. Legales. Puede acaso un compromiso formal. Está claro. Así que, a ver, como para aclararte mejor lo que salió, Tauro, una persona que siente, que piensa en vos. Y como opción a futuro, quiere tener una conversación y empezar a tener un contacto con vos. Porque esto le pesa. Le pesa realmente. Tanto a su mente como a su corazón. En la carta de los peces, de la norma. Bueno, es una carta re linda. Todas las cartas que tienen agua, como siempre explico, habla de sentimientos, de emociones, de amor, de creatividad. De que las cosas fluyen. De que se da un futuro hermoso. Y los peces en el amor, habla sobre que esas crisis que soportaste van a ser superadas. Y la compensación no va a tardar en llegar. Genial. ¿Sí? Vas a tener la oportunidad de enamorarte nuevamente. Porque eso es lo que tiene que pasar acá. Acá tienen que volver a conectar. Misma sintonía. Misma vibración. Volver a enamorarse. Por más que uno tenga sentimientos. Tienen que reanudar y volver a enamorarse otra vez. ¿Sí? Y yo creo que cuando se junten, van a ver ambos dos. Se van a ver diferentes. Más grandes, más evolucionados. Más maduros. Con otros pensamientos. Con otras prioridades. ¿Sí? Y bueno, Tauro. Esta persona claramente no te olvidó. Te recuerda, te piensa, te extraña. Y esto no va a quedar en la nada. No va a quedar en la nada. Los bastos es la acción. El movimiento. Y acá hay bastos. Así que que no te parezca raro que de repente te aparezca un hola en el WhatsApp. O te desbloqueen. O una llamada. O hasta te la cruces. Porque las energías están queriendo que ustedes vuelvan a conectar. Y que es lo que veo en esta lectura. Por sobremanera. Que fluya. Brillan, ¿eh? Brillan juntos. Así que, Tauro. Dejame los comentarios. Si conectaste conmigo. ¿Qué te parece la lectura? Yo leo todos los comentarios que me dejan. Y bueno, mientras que sea con respeto. Los dejo en el chat. Si no, los borro enseguida. No quiero mala onda en mi canal. Tauro, es una lectura muy linda. Veo acá realmente que lo único que te puedo decir es esto. Éxito. Éxito porque se viene un nuevo amor. Pero no un nuevo amor de una nueva persona. Un nuevo amor que vas a lograr con esta persona. Con este ex. Van a lograr reenamorarse. Pero de una manera más evolutiva. Y eso debe ser, wow. Súper explosivo. Tauro, me alegro muchísimo por vos. Contame si ya te está pasando. Claramente. Dejámelo en los comentarios. Si todavía no te suscribiste a celo ahora. Activa campanita si ves el video de la semana que viene. No te olvides de darme tu apoyo con ese súper like. Y compartir este video con algún taurino o taurina que conozcas. Que seguro le va a venir súper bien la lectura. Tauro, te tengo súper adentro de mi corazón. Amo tu signo. Y más que encima ahora está full con las vistas. Que lo están viendo a full mis videos de Tauro. Y la verdad que, bueno, si están conectando con mis lecturas me alegro muchísimo. Tauro, prontito vamos a ver cómo sigue esta historia. Te mando un beso grande. Y nos vemos en el próximo video de Ex pareja. Segunda semana de marzo. Hasta luego.